...y si el dinero de los regalos se lo donamos a niños que lo necesitan... ...vale... ...anima a todos los niños y niñas que van a hacer la primera comunión... ...hacer vueltas, primera con donación... ...nosotros las hemos hecho a juegaterapia... ...adiós... ...adiós amiga... ...Adrián e Izan, dos hermanitos de No Alejo... ...que donan a niños hospitalizados el dinero de los regalos de los invitados a su comunión... ...han grabado ese vídeo para animar a más críos a que se sumen a la iniciativa... ...han decidido invertir el dinero destinado a los regalos a la Fundación Juega Terapia... ...y ya están con nosotros, y están con su madre, con Albudena... ...a los que ya saludemos... ...eh, familia, buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...Albudena, ¿cómo se os ocurrió esta iniciativa? Pues se le ocurrió a Adrián... ...que no sabíamos que íbamos a dar de regalo a los invitados... ...y él dice, mamá, pues... ...¿por qué no se lo donamos a niños que necesiten o que estén enfermos... ...ese dinero? Digo, pues me parece muy bien Adrián... ...y entonces yo me puse en contacto con la Fundación Juega Terapia... ...porque me gusta mucho el anuncio suyo de Resistiré... ...y nada, y nos ofrecieron los proyectos que tenían ahora mismo en marcha... ...y Adrián y Izan eligieron el de Estaciones Lunares... ...que es para... ...en las salas donde se da la quimioterapia... ...se la condicionan y se la decoran como si fuera una estación lunar... ...así la quimio jugando se pasa volando... ...es un mensaje precioso Almudena, de verdad... ...mi enhorabuena, todo el cariño entiendo de los andaluces... ...es el gesto sobre todo, el hecho de donar, de pensar... ...en ese día tan centrado en el niño, en pensar en otros niños... ...por cierto, ¿habéis entrado alguna vez en un hospital infantil... ...en una planta de oncología infantil? ...pues la verdad que no... ...yo voy mucho al hospital porque mi marido tiene un tasis... ...pero así a la planta de oncología infantil no he entrado nunca... ...pues si tienen oportunidad... ...seguro que les va a cambiar todavía más si cabe la perspectiva... ...y se van a dar cuenta de... ...de la importancia del mensaje que envían... ...de que no están solos, de que están acompañados... ...no solamente por el fantástico personal del hospital... ...por sus familias, etcétera... ...sino también por niños desconocidos... ...o no tan desconocidos para ellos... ...por cierto, Adrián... ...¿me estás escuchando? Sí. ¿Cuántos años tienes, Adrián? Habla fuerte. Sí. Nueve. Nueve años. ¿Qué pasó ayer? Que hice la primera comunión. Bueno. ¿Y a ti en ese momento se te pasó por la cabeza... ...en algún momento, eh... ...lo que habéis hecho tu hermano y tú? Sí. ¿Y por qué lo has hecho, Adrián? Cuéntaselo a Andalucía. Claro. Porque yo quería... ...ayudar... ...a alguien... ...y entonces se me ocurrió la idea de ayudar... ...a niños enfermos... ...y se lo dije a mi madre... ...y contactó con Juega Terapia... ...y... ...y hicimos... ...el dinero de los regalos... ...en la sala de quimioterapia... ...pues estaciones lunares. Esta es también la Andalucía que nos gusta, eh... ...un chiquillo de nueve años dando esta lección de madurez... ...y de solidaridad. Por cierto, ¿qué te gustaría decirle a otros niños de tu edad... ...que van a hacer la primera comunión durante el mes de mayo... ...por ejemplo... ...y... ...¿qué te gustaría decirles? ¿Les animarías a que hicieran lo que tú has hecho? Cuéntaselo a ellos. Sí, que hagan su primera donación... ...que nosotros la hemos hecho a Juega Terapia. Perfecto, perfecto. Veo que tu hermano... ...Almudena, veo que el hermanito está todavía... ...cansado, eh... ...porque esto ha sido un atraco, me he empeñado. El hermanito... ...vaya, está aquí que... ...pasa de tú, vaya, míralo. Se pone pa' un lado, pa' otro. Almudena, de verdad que os agradezco mucho este ejemplo... ...¿querías decir algo más? Pues cuando quieras, por favor. Sí, quería decir una última frase. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños... ...haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Pues esas pequeñas cosas resultan enormes, enormes. Me encanta de verdad todo lo que nos estáis contando y compartiendo. Un abrazo muy fuerte. Primera comunión, primera donación. Muchas gracias. Esa es la esencia del mensaje. Exactamente. Ese es nuestro lema. Gracias.